Y se tira la gente por el camino, por el camino, por el camino. Que eso es mentira, que eso es mentira, que eso es mentira, que eso es mentira, que eso es mentira. Que el verismo que habla nunca se tira, nunca se tira, nunca se tira. Señores bailadores, anden más pico, anden más pico, anden más pico. Porque me entre condeno cuando los míos, cuando los míos, cuando los míos. Señores bailadores, tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado. Porque ya tan cariños se han terminado, se han terminado, se han terminado. Santo Domingo, venga alzada, llévame a misa, revaluada. Santo Domingo, Domingo santo, Lévame al cielo, bajo tu canto. Santo Domingo, venga alzada, llévame a misa. Santo Domingo, venga alzada, llévame a misa, revaluada. Santo Domingo, Domingo santo, Santo Domingo santo, Lévame al cielo, bajo tu canto. Santo Domingo, venga alzada, llévame a misa. Santo Domingo, venga alzada, llévame a misa, revaluada. ¡Gracias! Aplausos